Ya lo tenemos ahí, aguardándonos del otro lado de la línea, Omar García de Garbac. Bienvenido a Informadísimas. Les saludan Cecilia y Andrea, ¿cómo estás? Hola, buen día. Sí, Andrea. Gracias por atendernos, Omar. Bueno, a ver, estábamos leyendo algunas noticias del ámbito nacional y específicamente se habla de que para el mercado del automóvil usado hay una especie de veranito. Contanos a ver de qué se trata y cómo están viviendo la situación aquí en la ciudad. Bueno, sí, es real. A partir de que pudimos reabrir, las primeras semanas estuvieron muy tranquilas y después vino como un veranito en cuanto a ventas. Ahora en este momento no estarían faltando por ahí algunas unidades de valores puntuales que la gente busca, ¿no? ¿Cuál sería ese valor puntual, ese promedio que uno dice, bueno, es el que sea más vendido? ¿En qué monto estamos hablando? Y en la parte usada estamos hablando de 500.000 pesos a 700.000 pesos. Esos vehículos son los que más faltan y cuesta reponerlo una vez vendidos. La gente se ha animado también a tomar créditos, que venía no tomando nada de créditos y se ha animado a tomar un poquito más de créditos. Eso ayuda también a que se pueda vender un poquito más. ¿Crees, Omar, que, bueno, esta pandemia, esta cuarentena ha hecho que la gente diga, bueno, al final, ¿para qué tengo ese colchoncito de plata si al final la vida es tan efímera, lo voy a gastar y lo disfruto de la mejor manera? Sí, sí, totalmente, le cambió la cabeza a la gente, quiere gastar el dinero, disfrutarlo, se escucha muy seguido eso, no quiere quedarse con un peso más. También están que lo hacen por inversión y no quedarse con dinero en su casa o en el banco, obviamente, ¿no? Claro, nos hablaba del rango monetario específicamente, Omar, pero, a ver, más allá de este valor, ¿qué tipo de modelo, qué auto es el que más se solicita? Son autos medianos, hablando, qué sé yo, de Citroën, tendré un C3, un C4 Range, son de ese tipo de vehículos, sanderos, autos medianos, que son los que están faltando. Al no entregar mucho cero kilómetro, porque está faltando también el cero, no se hace el recambio rápido y, bueno, eso hace que no tengamos unos baches que nos faltarían aquí un par de autos, ¿no? Y, Omar, ¿ha bajado el precio, ha subido, teniendo en cuenta que la inflación viene a pasos agigantados? ¿Cómo está el valor de los vehículos? Sí, subieron los vehículos, está en valor alto, yo creo que todavía van a subir un poquito más, tanto en cero kilómetros como en usado, por eso la gente también se apura un poco a comprar, ¿no? Claro. Pero sí han subido, o sea, se ha notado mucho los subos. Bien. Omar, dirías que, digamos, el valor del automóvil es el punto número uno que la gente mira al momento de comprar, pero ¿cuáles son las otras bondades o las otras cualidades que por ahí buscan al momento de comprar un usado? Obviamente, la calidad del vehículo, el kilometraje, que no tenga muchos kilómetros, la gente busca todo menos de 100.000 kilómetros, según el modelo, obviamente, y son modelos más nuevos, hablando de usados, llegando un vano un poquito más arriba, buscar cerca de 30.000, 40.000 kilómetros, son fundamentales en el momento de la venta. Ajá. Y en una época, Omar, fueron furor los autos a gas por el tema del consumo, ¿eso ya pasó, esa moda, digamos, por la poca diferencia que hay entre el gas y la nafta? ¿Qué es lo que se pide? Mirá, poca gente viene buscando con un GNC, y que viene puntual buscando con un GNC, por ahí no te pide la marca o el vehículo puntual, sino lo único que le interesa es que tenga el equipo de GNC colocado. Claro, no viene a buscar, no sé, un fiesta puntual, sino viene a buscar algo con GNC. Claro. Y la entrega, con respecto a la entrega de los autos cero kilómetros, claro, con esto de no poder distribuir, aquel que compró un auto cero está esperándolo, ¿cómo traba la no llegada de los nuevos vehículos? Mirá, la entrada mayor que hay en este momento es que, bueno, hay muchas terminales que no están pudiendo facturar, hay vehículos que están en el puerto y demás, pero que no están pudiendo facturar, eso hace a que las entregas sean pactadas a los meses siguientes, y queda el problema que queda el valor, a ver cuál es el próximo valor del vehículo, ¿no? O sea, si sube, obviamente que te sube el vehículo a pesar de que tenga la compra hoy. Bien. Omar, vamos a recordar que estamos hablando con Omar García de Garbata Automotores, que ha pasado también en estas instancias de primeros movimientos de ventas con el tema de la transferencia, de los registros, del papeleo, ¿se pudo hacer todo de manera normal? Sí, está muy lento el sistema, si bien el registro amplió su horario, están lentos los turnos, van a sacar turnos para ir al registro, eso está muy lento, hace que cuando vos vendas financiado, por ejemplo, no lo puedas cobrar rápido, y el cliente no pueda circular en forma inmediata con la documentación al día, ¿no? Bien. ¿Y cuál es un poco la expectativa del sector Omar, teniendo en cuenta que, a ver, decías por ahí el cero kilómetro hoy también tuvo que reducir un poco su valor, ¿cuál es la expectativa del usado? ¿Puede llegar a bajar un poquito más? ¿El dólar también interfiere en esto, esa inestabilidad? Yo creo que los vehículos no van a bajar, todo lo contrario, y el dólar lo que ha hecho, que tenía dólares guardados o ahorrados en otro momento, hizo que llegue mucho más rápido a un auto mejor de lo que tenía pensado. Claro. Eso también lo anima a comprarlo. Por ahí va para unos modelos más antiguos, y dijo, bueno, con esta diferencia de dólar, llego a un, no sé, 2017, por ejemplo, 2018. Claro, sí, sí, sí. Sí, pues he comprado un 2013, 2014, y llegó un 2017, sí. Claro. Sin hacer ningún esfuerzo económico, solamente con el dólar. La gran intriga de la gente que por ahí, bueno, que tiene su reserva en dólares, ese ahorro en dólares, dice, bueno, ¿a cuánto me lo toman? Hay tantos dólares en el mercado hoy, al blue, al oficial, al, no sé, al liquid, hay tantas variables. Tanto puré. ¿Qué se hace? ¿Un prorrateo? ¿Cómo se hace? Normalmente lo que se hace entre la compra y la venta se hace un medio del dólar blue, sí. El dólar oficial es para cero kilómetros en algunos importados, obviamente. Y después hemos tenido algunos problemas en cuanto a la gente que se había comprometido a pagar en dólares, sí. Y, bueno, se encontró que se cerró todo, llegó un dólar de 130 pesos, y que ha querido decir, no, yo te pago oficial, pero el oficial no lo puedo comprar. Bueno, ha surgido este tipo de dudas en cuanto a este momento, ¿no? Claro, sí, en una economía tan, a ver cómo decirlo, complicada... Volátil. Volátil. El dólar está el oficial, pero un poco como para muy pocas cosas, ¿no? Sí. Omar, ¿te atreverías a decir, a ver, si el tandilense está estandarizado en algún tipo de vehículo, en algún color, en algo que medianamente sea común, común denominador? No, no, la gente es muy diversa en cuanto a los gustos, ¿no? Sí. Eh, los vehículos se vendieron muchos, muchos vehículos en cuanto a camionetas, que se ven mucho más en la calle que antes, y eso, por distintos motivos, prevé hasta, de, como es, impositivos, y lo que sí busca, si te digo, la calidad sobre todas las cosas, es importantísimo eso, es importantísimo la calidad del vehículo. ¿El tandilense mucho de la camioneta? Sí, 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 mucho de la camioneta. Porque uno va a Capital y casi no ves camionetas, primero porque todo le es más caro, el estacionamiento, el, el, donde lo guardan a la noche, pero viste que venís a ciudades más pequeñas y, y ves más cantidad de camionetas. Sí, sí, eh, se ha vendido mucho camionetas y se ven en la calle, y camionetas que no, que no, no son de campo, digamos. Claro, sí, sí. Tal vez nos guste que frenen los demás, ¿no? Viste que en la camioneta, por ahí, vos siempre te imponés, y bueno, que frene el alquíto. Capaz que nos gusta eso. Te da más paso, seguramente, eso no te hago. En Buenos Aires, cuanto más chiquito, mejor, porque... Pasás desapercibido y te vas en mis cuentos y... Claro, ahí encontrás un huequito... Tienes donde estacionar, tal cual, tenés donde estacionar, tiene que ver eso con la, con la idiosincrasia, con la vida diaria, también a la hora de elegir un vehículo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es cuanto más capital no tenés, hay estacionamiento que no tenés ni siquiera entrar a una camioneta. Claro, es así, es así. Muy bien. Omar, muchísimas gracias por este contacto, por, bueno, contarnos cómo está la situación aquí en nuestra ciudad, que difiere y bastante de otras de la región, por cierto. Gracias por esta comunicación con la radio y el canal del ECO, ha sido muy amable. Gracias a ustedes. Hasta luego. Omar García de Garbata Automotores, bueno, dando cuenta de la realidad del sector, estaban aprovechando luego de que pasó, ¿no?, lo que era el aislamiento propio. Una vez que empezó la etapa del distanciamiento, bueno, parece que la gente se animó, ¿eh?, a sacar los pesitos y a adquirir... ¿Para qué, vieja? ¿Para qué guardamos esta plata acá? Sí, mi plata no vale. Al final, mirá, la tengo acobachada acá. ¿Para qué? Corro el riesgo de, no sé, de que por ahí vengan y me roben, voy y compro un auto. La vida es tan corta, mi amor. Gastémosla, salimos el domingo para dar vueltas por el dique tocando bucina. Y no mucho más.